que pasase, hoy vamos a ver este conteo, primero pues el desempeño y después la explicación para eso lo mostramos espectador, que aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 cartas pero en realidad si chasqueamos, pues tenemos 5 cartas bien, este es el conteo bucle, aunque pues yo lo hago más con el separación de meñique igual lo pueden hacer como se acomode mejor la base es la siguiente, la carta, depende de la que quieran ocultar pero si por ejemplo quieren ocultar la cuarta y van a contar 4, cuando en realidad tienen 5 lo que van a hacer es, pues conteo de meñique o separación de pulgar de la forma que la tengan en donde está la carta volteada esta yo la tenía aquí, entonces separación de 4 y aquí van desplazando con el pulgar en la garra de repartidor 1, 2 y como la cuarta está volteada vamos a contar la tercera y cuarta como una sola tomamos con el dedo medio y anular esta carta, para que no se descuadre tomamos esta y ahí está y ya después obviamente pues aquí tenemos esto y ya de aquí si lo que quieren hacer es contarlas pues de manera normal y la carta situada está en penúltima posición pues es más fácil porque solo hacen separación de meñique en la última ya de aquí desplazan, 1, 2 y esta la pueden hacer con este gesto, así está así, hacen presión con el pulgar en la esquina superior izquierda y sueltan estos dedos que sería el medio y anular que están en la parte derecha tenemos aquí, normal, presión, sueltan y ya es más fácil tomarla y no se descuadra la otra también que pueden hacer es tomarla así pero pues se ve como que un poco así como que tapado y esto igualmente funciona y ya tendremos mayor margen porque no hace este movimiento aunque pues si lo dominan no se van a descuadrar las cartas se va de nuevo, vamos a esta carta pasan 1, 2, 3 y 4 y ya está, punto bucle y bien, eso sería todo, disfruten platicando, que viva la magia